Televisión presenta Nuestra Agente con la conducción de Marcos Jiménez que nos dará a conocer importante información sobre la apertura de un PC que está realizándose pues ya organizando todo para la parroquia Zapota, bienvenida a la resolución. Así es, muy buenas tardes, gracias por la apertura, quería hacerles una cordial invitación a que participen en lo que es un vigo solidario que estamos organizando con la finalidad de recaudar fondos para que se adecúe el UPC de la parroquia Zapota, ya que el gas cardonal nos va a colaborar con una parte para la adecuación y como ciudadanía nos hemos comprometido a dar la otra parte. ¿De qué manera ustedes están llegando a la ciudadanía, a los habitantes de la parroquia Zapota, ya que es muy importante la apertura del UPC? Porque sabemos que hay mucha delincuencia, prácticamente pues ustedes me decían que también están organizando un bingo para así poder recaudar fondos y así pues llegar a la ciudadanía con ese gran evento que ustedes quieren realizar del bingo para hacer la apertura y tener la acogida necesaria. Sí, iniciamos con una asamblea ciudadana, la cual perfoneamos, la manduvimos un lunes, 8 de la noche, se invitó a todos los moradores de la parroquia, la cual fue exitosa ya que se manifestaba el tema, que es garantizar la seguridad de la parroquia. Y luego nos convocamos y realizamos una minga de limpieza, ya que el bingo de la parroquia Zapota se encontraba cerrado ya hace varios años, entonces se tuvo que realizar lo que es la minga de limpieza. Y posteriormente programamos lo que es el bingo solidario, va a ser un bingo artístico, un show artístico solidario. El costo. El valor de las tablas por unidad es de 12 dólares o 3 por 5, va a ser este domingo a partir del mediodía en la parte de afuera del UPC de la parroquia Zapota. ¿Dónde estarían metiendo las tablas del bingo para que las personas también colaboren a nombrar su tabla? Porque ya que esto es muy importante, la apertura de este UPC para la parroquia Zapota, ya que sabemos que la seguridad de la ciudadanía es muy importante. También, ustedes revisaron un conversatorio, de pronto le hizo llegar escrito al señor gobernador ¿Ustedes quieren hacer la apertura del UPC de la parroquia Zapota? Así es, estuvimos en reunión con el gobernador y con la venida de él es que iniciamos a trabajar ya que él nos manifestó que efectivamente se iba a abrir el destacamento de policía. Estuvimos en la reunión hace dos semanas y él nos dio la palabra de que iba a ir al policía, por lo tanto nosotros tenemos que adecuar el destacamento. ¿Y antes están haciendo la meta de él? Las metas las estamos haciendo individualmente, también nos encontramos recorriendo en Campo Maneta, pero estudiando, vendiendo en los recintos que pertenecen a la parroquia Zapota, nos encontramos también aquí en Cantón Betana, que tenemos varias personas que nos colaboran y por medio de ellas están haciendo la meta. ¿Tiene totalmente el respaldo también del señor presidente del barroquial de la parroquia Zapota? Directamente no, además ya no hemos recorriendo como asamblea ciudadana local, ya que somos nosotros los que vivimos allí en la parroquia, que aquí se nos está perjudicando, por lo que se ven muchas cosas que están ocurriendo delictivas, desde que no está abierto el destacamento de la parroquia. Bueno, estamos informando a los oyentes supremos de la comunidad, es la señora Maricela Muñoz, quien también con un grupo de vendedores, también organizando este gran pingo solidario para hacer la gran apertura del UPC, ya que es muy importante para la parroquia Zapota, ya que así pues también se brindará la seguridad necesaria para toda la ciudadanía. Así es, y agradecerle la invitación a cada uno de ustedes para que nos acompañen en este viejo solidario, para se retaudar todo y tener la seguridad que tanto los moradores en la parroquia desean. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, aquí estuvo la licenciada Maricela Muñoz, agradecemos también por habernos visitado en su pleno a la comunidad, para informar a todos nuestros queridísimos oyentes a través de 93.1.